La Casa del Libro en Barranca Bromeja es un espacio dedicado a la academia, la lectura y al arte, donde propios y turistas pueden acceder mediante pantallas a contenido educativo, así como generar encuentros de temas que unan a varias personas. Mes a mes se programa una serie de actividades marcadas con tema y obra y además la persona que dirigirá el encuentro. Conozca la agenda de esta semana enfocada en el cine anime, Semana Santa y teatro en vivo. Lunes, martes y miércoles de cine anime a las 4 de la tarde con palomitas gratis. El lunes también cine para pecaminosos a las 6.30 pm, martes cine para virtuosos y miércoles y jueves a ver teatro presencial en el espacio de Fermina Maya desde las 7 de la noche. Con estos espacios se pretende generar cultura, ocupación del tiempo libre y creación de espacios para minorías, lugar perfecto para compartir en familia y amigos.